Senta de dejarme, me puse a contemplar El mágico vaivén de los rosales, mecidos por la brisa Que se perjuven ellos, para luego aromar los manantiales Sentada en el jardín, me puse a contentar El mágico vaivén de los rosales, mecidos por la brisa Que se perjuven ellos, para luego aromar los manantiales Jardín, primavera es resumen de la flor Ilusión del capullo al florecer Colimbrí de mis sueños, que al librarlo se convierte en la vez Jardín, primavera es resumen de la flor Ilusión del capullo al florecer Colimbrí de mis sueños, que al librarlo se convirtió en la vez Jardín, primavera es resumen de la flor Oasis del dolor, muense como el amor Refugio del verdor Onde un rayo de sol Florecido de luz, muerde su encanto A ti Primavera es resumen de la flor Ilusión del capullo al florecer Colimbrí de mis sueños, que al librarlo se convierte en la vez Jardín, primavera es resumen de la flor Ilusión del capullo al florecer Ilusión del capullo al florecer Colimbrí de mis sueños, que al librarlo se convirtió en la vez Que al librarlo se convirtió en la vez ¡Sinco! Pues en